La verdad estamos muy entusiasmados de que la liga ya está aquí a la vuelta de la esquina, el calendario es lo que es, vamos a tomar con toda seriedad, partido por partido, a buscar tener el mejor resultado, y desde luego estamos en una institución donde las expectativas son muy altas, son muy grandes, y tenemos que buscar ese campeonato. Yo pienso que va a ser el inicio, que va a generar expectativa en el mundo del fútbol femenil, por el rival que tenemos, fue finalista, y nosotros queríamos ese lugar, entonces va a generar bastante expectativa y va a ser muy interesante. Bueno, es importante jugar con la idea de lo que es esta institución, de jugar ofensivo, de jugar agradable, de que la gente esté satisfecha con lo que vaya a presenciar en la cancha. Estoy completamente de acuerdo, y creo que también uno de nuestros objetivos sería que cada una de nuestras jugadoras mejore día con día. Y que ahora que va a haber una visibilidad en esta liga, que podamos colocar jugadoras en las diferentes categorías de nuestras selecciones nacionales, y que se convierta el Club América en una pieza importante de la formación de esos representativos. Y mira, estamos ahorita ya con un, podríamos pensar que un 70% de nuestro plantel, tenemos un espacio importante todavía para mejora, estamos siendo todavía cautelosos en los compromisos que estamos teniendo con algunas jugadoras, porque no descartamos la posibilidad de seguir encontrando algo que nos pueda ayudar y que nos ayude a redondear este plantel. Estamos súper emocionados de ser parte de este gran inicio, de que la verdad estamos trabajando con las mejores intenciones, de poner un producto agradable en la cancha, que estamos con la camiseta bien puesta y que vamos a buscar que al final sea lo que ellos esperan y que esto sea un programa elite, que sea un programa que deje escuela y que llene las expectativas de esa gran afición. Sí, estamos con zapatos nuevos todos los días, ya queremos estrenar, ya queremos que sea el día y a la vez sabemos que tenemos todavía mucho trabajo que hacer, entonces es mucha emoción todos los días estar aquí.